Este de aquí es un concesionario y hoy robaré todas sus camionetas Esto sí que no me lo esperaba, dice que podemos estacionar justamente por acá Acabamos de llegar al concesionario de camionetas, de trocones, no quema acá Vamos a estacionar esto por aquí, mi vehículo, oh increíble Y vean esto, al parecer este es el gerente, ¿no? Vamos a entrar a esta tienda súper épica, a este concesionario Y es que vamos a robar todas sus camionetas Y miren nada más esto, la primera Jeep, lo que no saben es que me las voy a grabar Por acá tenemos otra camionetita, una Ford, impresionante, comenta camioneta para recibir Ancara Sound Y es que por acá, uy sí, hay calidad, aquí tenemos otra camionetona Vamos a ver qué más hay por acá, uy una Ram Esta 6x6, sí está buena, aquí viene el gerente, impresionante Lo que no saben es que vamos a robar todas estas camionetas Pero primero hay que ver cómo lo podemos hacer, ¿no? Hay que ver qué podemos hacer Ahí viene el gerente, bastante tranqui Estoy viendo si veo como cámaras de seguridad Que sí, ahí en la esquina hay una Pero en esta parte de acá habrá más cámaras Hay que investigar todo, ¿no? Hay que ver las puertas de salida y entrada Y algo súper épico es esta camioneta que vamos a probar Esta es la camioneta que vamos a probar ¿Gerente? Aquí está, ya llegó Impresionante Pues bueno, vamos a probar esta camioneta Que oigan, es enorme Vamos a salir por aquí Algo que me he dado cuenta es que no hay policías cuidando el lugar Y ahora mismo voy a manejar esta camioneta, ¿no? Creo que por allá hay una salida, creo que sí Aquí tenemos otra salida también Vamos a salir por aquí ¡No! ¡Me robaron mi coche! No puede ser Acá viene el gerente Vean eso Impresionante ¡Oh! 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 ¡No, no, 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 no! Espero que no me la cobren, ¿eh? Espero, espero Tenga seguro Esta camioneta No puede ser Ya perdimos dos llantas Mejor vamos a regresar a esta camioneta Ya no me quiero meter más en problemas Aunque cuando la robe Debo de tener bastante cuidado Porque oigan, se voltea bastante fácil, ¿eh? Y yo quería tenerla aquí El 4x4 y todo Y la verdad es que no funcionó Ya perdimos una puerta Eh, bueno Pues muchas gracias, señor Solo quería ver Bueno, son las 6 de la tarde Creo que es el momento indicado Para ir a este lugar, ¿no? Para ir a este concesionario A ser el robo maestro Y esta hora es cuando todo el mundo sale Y de hecho, ahí está el gerente Creo que está esperando el camión Y ahí hay otro empleado, ¿no? En la banquita Y sí, vean esto Estaban esperando el camión En cualquier momento se van a marchar de aquí Yo sigo pasando desapercibido Como si simplemente estuviera Desesperando otra cosa, ¿no? Hasta que se vayan ellos Y tenga la oportunidad de entrar Que de hecho, ya se han ido Así que ahora ejecutemos el plan maestro Quiero ver si puedo entrar Por justamente por aquí Y no, vean Pusieron unas rejas Oh, ¿me podré brincar por arriba? ¡No puede ser! Estoy dentro de el concesionario Esto es impresionante De igual manera Debo de tener bastante cuidado Ya sea con las cámaras Guardias de seguridad Si es que hay No hay nadie No hay absolutamente nadie Está solo Este primer robo saldrá perfecto Ok, ¿cuál me llevo? Me llevo la Jeep Me llevo la Ranger Voy a llevar la TRX Ahora que ya estoy en la camioneta Debo de salir con bastante cuidado Ok, que no vaya a detectarnos nadie Creo que no nos ha visto ninguna cámara Creo que no hay ninguna cámara En esta área ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! Cerraron Cerraron la entrada Vean esto O sea, sí abre el portón Y todo Pero pusieron unas rejas de metal Tengo que encontrar otra salida Y no sé si recuerdan Pero habíamos visto Que por esta área de acá Había otra compuerta Vamos a intentar salir por ella Si es que la camioneta Cabe por aquí No me lo puedo creer No va a caber Podría ser así ¡Ahí está! ¡Listo! Y ok Ahora tenemos que salir por aquí Que supuestamente es como el almacén ¿Estará abierto? Sí Milagro Milagro No hay que hacer tanto ruido No hay cámaras de seguridad No hay nadie Creo que podemos salir justamente por aquí Vamos a ver si es posible ¿Qué es eso? ¡Vean! Hay picos para ponchar los neumáticos Por si uno de sus coches era robado Pero lo que ellos no saben Es que la puedo dar por acá Y salir justamente por aquí Ok Salimos con la camioneta Y escúchense Escucha la alarma de fondo De el lugar Esto es impresionante Ahora mismo voy a guardarla Y tengo el lugar indicado Ya me había preparado Para este robo Y hemos llegado a mi zona Creo que es justamente por acá Y lo que ustedes no saben Es que tenemos comprador Simplemente me voy a esperar por aquí Señorita Todo en orden Con esta camioneta Los papeles están al corriente Y está apagada Muy bien, muchas gracias Aquí tienes los 10 mil dólares ¿10 mil dólares? A nadie le cae mal Primer camioneta vendida Y aún nos faltan robar Un montón más de camionetas Pero estamos completamente listos Aunque ahora me vendría bien Un cambio de look ¿Saben? Y es que ahora Ya es un día completamente distinto Ahí hay cámaras Obviamente ya me vieron Pero les dije que ocupaba Un cambio de look Franklin Vean nada más Pero vamos a intentar entrar Y como pueden ver Ya mejoraron la seguridad De el lugar E incluso No han venido los trabajadores Obviamente por los robos Ya colocaron Lo que era la protección arriba Y si me acerco Me voy a acercar Me voy a acercar Tiene una alarma E incluso Tiene más cámaras En todo el perímetro Y han bardeado la puerta O sea A la puerta le pusieron Un alambre No puedes entrar Vean esto Vamos a ir por acá atrás Que de hecho No había ido Creo que no Creo que no había ido Por esta zona Puede que encontremos Algo interesante Creo que veo un andamio ¿Será que podemos entrar por ahí? Pero oigan Este andamio de aquí Si nos lleva al techo Pero el problema Es sentar Dentro de este lugar Pero ¿Ok? ¿Ok? ¿Está abierto? La policía vino Pero se fue Y no reforzaron la seguridad Oigan ¿Esto es necesario? ¿Puedes entrar por aquí? ¡Ahí está! ¡Qué fácil! Ok Ok Retiro lo dicho Si hay oficiales En la zona Vean nada más ahí Y levantaron este muro ¿Solamente hay un oficial? Ok Puede ser que Por el área del techo Hay una entrada Vamos a ver si Si es posible Vamos a ir justamente por aquí Y vean esto Vamos a ver si es posible Vamos a ir por aquí ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Tengo que acabar con el policía 3 2 1 ¡Vamos! ¡Uh! Tremendo tiro Despejado ¡Despejado! Impresionante Si es que no hay más oficiales Me robaré la ranger Me robaré la ranger Oigan De casualidad Algunos de sus familiares No tienen una ranger Seguramente que sí Y ahora ¿Saben por dónde vamos a salir? Por el cristal ¿Sí? Porque no hay otra forma de salir Han bloqueado todas las entradas Y vamos Hacia allá ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué pasó? Ok Está sonando la alarma Está sonando la alarma Yo tengo una ranger Impresionante Impresionante Me ha robado Mi segunda camioneta ¡Ey! ¿El Tortas? Aquí tiene estos 5 mil dólares Haciendo negocios No Contáctame Clases a las 7 De negocios internacionales Dejamos la ranger por aquí Vayamos a ver ¿Qué tal está el concesionario? Porque seguramente habrá más seguridad Y no sé si alcanzan a notarlo De hecho voy a sacar esto Para enseñarles Y es que en los cristales Acaban de colocar Rejas Está siendo complicado chicos Cada vez es más complicado sacar esa Forraptor de ahí Pero ahora debo de concentrarme En entrar al lugar Debo de concentrarme en entrar al lugar Y algo que estoy viendo Es que hay como una escalera ahí Que lleva como a los cristales De la parte de arriba Que esos no están blindados Seguramente podría entrar por ahí E incluso han colocado una rampa Que es la que voy a utilizar Para salir con mi siguiente camioneta Y vean nada más Que me encontré aquí ¿Una rampa? No puede ser ¿Tengo que llegar al techo? No creo Sí, no creo que Que sea una rampa hacia el techo Pero por si las dudas Mejor lo compruebo Vamos a ver si funciona ¿Ok? Impresionante Estamos en la parte de arriba Estamos en la parte De el techo Y tenemos que subir Justamente allá arriba Y de ahí es donde voy a saltar Vaya manera tan épica de robar ¿Eh? Y ahora estoy dentro Estoy dentro Ya había estado aquí anteriormente Y de hecho Lo que voy a hacer ahorita Es acabar con los oficiales Así que voy a caminar lentamente por aquí Necesito deshacerme de todos Y en 3, 2, 1 ¡Halloween! ¡Oh! Solamente se desmayó ¡Oh! Me pusieron dos estrellas No puede ser No puede ser Debo de apresurarme Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Lo más rápido posible La policía va a llegar Debo de apresurarme He vencido al tercer elemento ¿No? Al tercer oficial Que estaba cuidando justamente aquí Pero cerraron con rejas Todo el lugar Todo, todo, todo el lugar Podría ser que pueda escapar por allá Voy a acabar también con este oficial Uy, la policía está afuera ¡La policía está afuera! Vamos a intentar salir por aquí ¿Será que podemos romper ese cristal? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Rompí el cristal! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Les faltó seguridad en ese punto ¡Oh, my God! ¡Oh! Y nuestro comprador ¿Qué onda? ¿Es Justin Bieber? ¿Se parece, no? ¿Se parece? Ah, está bastante padre la camioneta Un poco dañada Pero aquí tiene estos 25 mil dólares No es robada, ¿verdad? Para nada, señor Todo completamente legal Y ahora es momento del golpe final Franklin está construyendo un túnel En el cual sacará los próximos tres vehículos Y es momento de ir por esas camionetas Tengo aquí mi grúa Aquí han venido unos camiones, máquinas De todo, ¿eh? ¡Oh, ya está! ¡Impresionante! ¡Oh, my God! Vean este túnel, chicos Estamos ya Estamos en el lugar Primero, antes de ir hacia allá Debo de asegurarme que no haya nadie en esta zona ¡Oh! ¡No manches! Ya déjalo Sí, ya lo dejé Tranquilos, tranquilos Y aparte ese tipo me debía dinero, ¿no? Me debía dinero Le voy a la pierna ¡Oh! En otra pierna ¡Oh! Ok, llegué justo a tiempo No puede ser Hay muchísima más seguridad Debo de terminar con ellos Pero no les quiero hacer daño, ¿no? No les quiero hacer daño Así que voy a lanzar eso por aquí Unos gases lacrimógenos ¡Eh! ¡La policía! ¡La policía! ¡Ahí viene! Debo de moverme Debo de apresurarme Ok, se desmayaron Se desmayaron Perfectísimo ¡Está llegando el SWAT! ¿Cómo? ¿Cómo crees? No puede ser, no puede ser Obviamente no voy a dejar que me atrapen No voy a dejar que me atrapen Y vamos a sacar la primer camioneta La policía la tiene un poco difícil para entrar Porque todo tiene vallas Todo tiene seguridad Vamos a pasar la camioneta Primera Vamos por aquí Ok, ok ¡Uh! Estoy en el túnel La camioneta se volteó un poco Voy a ponerla justamente por aquí Ahí está La estaciono por aquí Y esto aún no termina Esto aún no termina ¿Será que lo voy a lograr? Literal tenemos el tiempo encima El mega robo de camionetas Por primera vez en la historia Vamos a ir por aquí Vamos súper rápido Salimos por el túnel Y la guardamos con la anterior camioneta ¡Uh! ¡Uh! Ahí está Ahí está el SWAT Ahí está el SWAT Creo que no me ha visto Vamos, vamos, vamos Ahí está el SWAT Creí que me había atrapado el SWAT Pero al parecer no Última camioneta Claro que sí Estamos ya en el túnel La sacamos Y estamos con nuestras tres camionetas Que obviamente Que obviamente esas tres Se dan directito a mi garage Si te gustó el video Deja tu like Recuerda suscribirte En el botoncito rojo E incluso te recomiendo Que vayas a ver este video Donde robó los coches De Pau Patrol O incluso este otro video Y no olvides seguirme En mis redes sociales Para vuestras Adiós